Si te vales por ti mismo, haz lo que siempre has querido hacer. Así les animaban a viajar en 1990. Este invierno, escápate de casa. Hace 40 años que nuestros mayores disfrutan del inserso. Eso está muy bien organizado, es estupendo. Están haciendo una buena labor. Cuando en España solo había dos canales de televisión y aún vivíamos en un mundo analógico, Ángel creó la fórmula para que los jubilados pudiesen hacer más a menudo la maleta. Disfrutar de su jubilación mediante unas vacaciones accesibles económicamente. Este fue el primer catálogo. 16.000 plazas y dos destinos. Comunidad valenciana por 18.000 pesetas. Volar a Baleares, 25.000. Y se te acercaba, te daba un abrazo, te miraba y te decía, esto nos lo debíais. Hoy oferta más de 900.000 plazas por toda España, Portugal y Andorra. Voy a Alviza y siempre que puedo me voy. Yo quería conocer Asturias. Ya nos lo decía Florinda, chico, pero hoy en día la filosofía sigue siendo la misma. Vacaciones del inserso para la tercera edad.